¡Suscríbete al canal! 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 y es que el grupo mío ahora cayó en esa es lo primero que ha debido pensar usted sabes que, me la acabas de hacer en el examen o si te tiras entre el costal y yo perdí el punto tú perdiste el punto, verdad lo primero que ha debido decir es reírte decir sabes que, yo vuelvo a caer caíste otra vez caíste otra vez tú también caíste todos cayeron los de mi grupo porque se los puso en el examen los tirajes entre costales semiológicamente son de diaria superior no inferior no tienes polimea tienes cohesión nasal tienes tirajes entre costales por Dios ¿qué tienes? eso ¿qué dijo Pablo de Blanco? ah, claro, en el negro de Blanco ¿cuadro de Blanco? ¿tienes gripa? ¿tienes gripa? por lo no y usted mandándole antibióticos mandándole radiografía todo cuadro de hemático PCR un compre de paz señora estoy atiendo una pillanita de madera por si acaso todos son retreades por lo no sí pero tienes que ir por lo no ¿sí? creo que profesor pues siempre ya en el interior borde, pati, compas, paga y que sí, borde, pati y bueno vamos a las preguntas aquí y la rata antes de que se acabe el tiempo tienes unas preguntas sobre la historia física sí doctor a los lados sí, a los lados sí, a los lados al levantarse al escenario puede llegar a la situación que no oiga tiene respirador que tiene de pronto neumonía neumonía ¡Grofiolitis! ¡Grofiolitis! muy bien ¿qué es este? yo te hago un poco grofiolitis ¿sí? ¿qué es la otra que le pedí a usted para la depresión de brazos que ninguno que hay epi que lo dice si usted tiene gripa tan cieca va a pedir un neumbrano especial sí, lo yo la pido toda para que se abría de aquí el lamento es una lactante menor un cuadro agudo respiratorio asociado con piel hasta 38-7 sin signos generales de peligro y con clínica respiratoria alta de infección respiratoria alta esa es la de la nalga la inflación diagnóstica respirada común mencione la ola las razones que lo haría es tomar esa decisión de manejar con antibiótico o no no es que es una infección viral es una bruja y no tengo que manejar con antibiótico ningún paciente y con este pan este 18 señores hasta mañana a las 8 con el grupo alguna pregunta un saludo la organización mundial de salud dice que el uso nacional de medicamentos requiere que el paciente reciba la medicación apropiada a su necesidad eso quiere decir de acuerdo a la patología que tenga y hablamos de la patología bacteriana no podemos pensar que todas las medicaciones todas las patologías que se presentan en la edad que hay menos aún en todas las edades son virales son bacterianas pero muchas de ellas son virales entonces es importantísimo que usted entienda el momento adecuado del momento que debe ser la medicación la dosis correspondiente que sus regimientos individuales quiere decir de acuerdo a la edad de acuerdo al peso de acuerdo a las circunstancias de cada paciente y por un periodo adecuado al tiempo y al menor costo para él para la comunidad eso quiere decir que si usted hace un uso inadecuado de la medicación muy probablemente se van yendo a generar resistencias que más tardíamente o a un plazo indeterminado pueden llegar a ser adecuados para toda la comunidad nuestro objetivo de la mañana de hoy básicamente es conocer los diferentes grupos de actividades que usaban en la periátil las indicaciones acertadas de acuerdo a cada paciente y un grupo etario para recordarles porque no podemos meternos a hablar de antibióticos y meternos a farmacología ya por lo mejor ustedes pasaron por ello yo espero que ustedes entiendan que no podemos hacer una clase de farmacología pero importante que recuerden algunos conceptos que son básicos cuando hablamos de antibióticos de la farmacología y es que que es un bacterio estático son aquellos todos medicamentos que miden el ejercimiento bacteriano bactericidas los que eliminan a los microbiólogos sin necesidad de lizarlo y los bacterios líquidos son aquellos que eliminan el microbiólogos o de inmunizantes los mecánicos de acción son varios entre ellos los que inhiben la síntesis de la pared que son gran parte de ellos los que inhiben las funciones de la membrana los que inhiben la síntesis de las proteínas que son algún D y por otro lado los que inhiben la síntesis de las funciones nucleares cuando hablamos de uso adecuado de medicamentos usted debe pensar siempre en qué tengo yo eso cuando ustedes pasan en la rotación con virus soy muy empático en recordarles mire cuando usted va a hacer uso de antibiótico tiene que pensar en qué tengo qué tengo es que la patología ¿sí? qué patología tengo y cuando hablamos de patología entonces pues insisto una y otra vez que deberá tener muy en cuenta que si usted tiene una patología deberá pensar en la edad que tiene ese paciente en cual usted estaba hablando porque gran parte de las infecciones que se suceden en niños son virales son virales entonces una vez usted piensa en el qué tengo como patología en qué grupo etario tengo esta patología usted debe pensar automáticamente en qué gérmenes son los que pueden llegar eventualmente a ocasionarme este tipo de patología pero si estamos hablando de una patología bacteriana porque la patología no se trata con antibiótico debe pensar automáticamente para ese grupo etario qué gérmenes pueden llegar a comprometer la vida de mi paciente ¿verdad? y automáticamente una vez usted piensa en los gérmenes debe pensar cómo voy a actuar cuando se ejercen entonces es el sentido común que usted debe llegar siempre que piense en patología arterial ¿vale? bien entonces la importancia de un correcto diagnóstico está basado básicamente en realizar una excelente anamnesis cuando usted hace una excelente anamnesis usted sin levantarse de su puesto ¿sí? muy probablemente tendrá algo en la cabeza que usted va a confirmar allá adelante entonces una anamnesis muy bien hecha lo irá a coger hasta en una situación la situación del paciente entonces usted pensará en todo lo que ha sucedido con el niño la fiebre el compromiso general los síntomas que están ayer que se suceden o constantemente al evento de la fiebre el estado general del niño que no es lo mismo tratar que le llegue un niño o una niña con 40 grados de temperatura dos días de inicio con manastal general no puse bien ¿ya? y que tenga no tenga ningún antecedente importante a una que diga dile doctores que niña tiene o ha tenido tres no uno ya tres eventos de inspección de bioordinario usted que va a pensar si no encuentra un poco cuando evalúe a esa niña usted automáticamente debe de pensar una infección de bioordinario y usted irá buscando eso al examen físico quiero decir descartándolo porque usted tendrá que comprar unas fotos de compromiso del niño que le pueda generar una infección diagnóstica diferente a la infección de bioordinario y si eso no se da usted tendrá que pensar siempre en los antecedentes que suelen levantar para ese paciente y que le pueda dar el diagnóstico antes de levantarse de la silla cuando usted se levanta de la silla usted va a hacer un examen físico exhaustivo quiere decir el examen físico ni siquiera comienza cuando usted se va a levantar de la silla el examen físico comienza cuando usted hace contacto visual con su paciente apenas pasa la puerta porque apenas pasa la puerta usted tiene que comenzar a evaluar desde su caminado desde su actitud su rostro si está ácido o no si tiene compromiso para la marcha si entonces ese aspecto general que usted le brinda al paciente apenas pasa la puerta ahí es donde comienza el examen físico suyo si si el paciente le viene caminando con una mano aquí no va a decir ay que tiene o dili no tiene apendicitis probablemente el paciente te llega caminando de pánico y te llega con malestar general pálido no hay que pensar que el paciente tiene apendicitis entonces así el paciente te va ubicando antes de entrar al consultorio y te va ubicando en que tiene el paciente o el compromiso general del paciente y eso usted tiene que poner en el contexto de la anamnesia sí y con el paciente que tiene el paciente entonces ese examen me va a llevar a usted muy probablemente a una impresión de la anamnesia hagamos detenido análisis de todo lo recopilado y lo llevamos a la impresión de la anamnesia por lo menos lo dejamos un poco más probable sin sus diagnósticos diferenciales cuando nosotros insistimos en esto señores no es por capricho por favor es porque eso es importantísimo para que usted como médico se le abra un espectro de diagnósticos en donde usted deberá pensar en ellos como otras posibilidades diagnósticas en la medida que ya usted tenga el fruto de la mano pero recuerden que no todo lo que tenga en la mano lo demás tiene en la mano se le puede servir de la mano llega un momento en que usted dice no es que esto de adolescencia no es una impresión urinar y si esto no es una impresión urinar ¿qué es? entonces tengo que pensar en los pacientes que lo pueden llevar a todo lo recopilado a otra impresión de anamnesia y tiene que abrir ese paciente una vez usted por muy en los pacientes diferenciales que hay con alguno de ellos debe terminar de acuerdo a su diagnóstico su tratamiento a seguir así de sencillo si usted tiene una neumonía tiene que pensar en todo lo que hemos hablado y orientarse en el tratamiento que debe respecto a con el paciente entonces para realizar un buen diagnóstico de pediatría que es normal y que es normal para cada grupo de tal quiere decir hablamos de lo normal dentro de los signos y síntomas que pueden llegar a quedar no es lo mismo una frecuencia respiratoria de 40 en un adulto a un niño de 8 meses entonces así como eso habrá muchos más signos que pueden llegar a ser muy normales para la data hidratica y de acuerdo al grupo de padres también entonces para su evaluación cueste con el mejor al lado de la mamá no se olvide la mamá por amor de Dios la mamá te va a abrir aquí el camino para pensar en el diagnóstico de su hijo no se olviden y no menosprecen jamás cada dato que la mamá te lo diga así para usted sea harto oírlo o porque usted luego piensa que la mamá es incómoda o que la mamá es harta o que decir la expresión de muchos médicos no creen que esa es la persona que te puede dar el camino a la propia mamá debole 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 mientras esté tranquilo ¿sí? le mando todos los probable factor de terror oiga es que el niño se tranquiliza en los brazos de su mamá si el niño se tranquiliza en los brazos de la mamá no se acerco no crea que usted es el mejor médico diciendo y obligando y poniendo el mal a cara de la mamá vea ángel con el niño y poniéndose bravo no usted tiene que ser amable con la mamá amable con el niño la actitud suya al niño le va a dar la tranquilidad del examen físico si usted detiene que el niño se siente más cómodo y tranquilo en los brazos de su mamá déjelo intente revisarlo hasta donde usted pueda dentro de la comunidad del niño si a comer y está dentro de los brazos de la mamá déjelo tenga en tu cuenta su actitud al ingreso a la consulta de hacer los videos observándolo y le abrude de manera de respuesta de manera importante la respuesta a su examen físico entonces ya hemos hablado de esto no sé que los virus son los culpables de la gran mayoría de las enfermedades en cualquier edad o más en la edad pediátrica piensen de la menor frecuente que producen enfermedad por un grupo etario tenga en cuenta su estado inmunológico cuando hablamos del antes se me olvidó decir antes de una patológica que en la gestión de vida ordinaria pero recuerden que en la mediatra el físico es muchísimo pero es muchísimo estados mórbidos en donde el niño puede verse vulnerables frente a una patología entonces los niños que hacen inmunoterapia los niños que hacen proticoterapia que son inmunodeprimidos que tienen necropatías crónicas que son cardiólogos que son neumólogos todos ellos muy probablemente tendrán un estado inmunológico deprimido para el juez serán muy vulnerables frente a algunas infecciones bacterianas o únicas entiendan la situación de cada niño en el momento que usted lo avalúe intentan relacionarle manejar a todos los diarios de la doctora quírica y no olvide no olvide una vez más lo digamos que diferenciar aquí bien el programa virales más frecuentes tenemos en la periódica como podemos mirar muchas veces la diarrea el dengue el tomatitis en el periodo común el rompioritis que tanto nos gusta y tenemos paringitis la hexantemática la dentitis parotiditis hepatitis incluso en algún momento la vida sin poco puede ser una ventura recuerde siempre que si si usted no tiene en cuenta va a saber repartir arretre y siniestro antibióticos con todo lo que vea ah no y todo lo que se inveja ah que para inventarse no se está en el baño ay no si bien la garganta roja mi doctora señor no de no pide solo la de no está poquísimo poquísimo antibiótico es más fácil prescribir un antibiótico en tres minutos que explicarle a la señora que es un evento viral que sea no 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 eso no lleva mucho tiempo vamos a explicar lo que tiene a mentalitis porque la pobre mentalitis culpable de todo y va al antibiótico y ojalá pues ya no es antibiótico pero hacer ni eso no pasa si me entienden entonces es muy importante que tenga igual que todo el campo que lo dije que son lo bien viral en que de pronto le pueden llevar un tiempo corto en explicarle a los papás su importancia de respetarlas respetar su evolución natural la evolución natural de la enfermedad si por otro lado recuerden que gran parte de estas infecciones que les voy a hablar son de origen bacteriano usted deberá contemplar eso en el camino de la evolución del niño la mecalitis celulitis sífilis neumonía infétidos osteomelipios tesis medias algunas disenterías porque el que esterna infecciones urinaria troferina fieles y focos tuberculosis mastelitis meningitis todas estas son patologías señores que con alguna frecuencia se las van a tropezar de la arteria 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 tenganlas en cuenta por favor métalas en el disco duro porque esto es lo que usted deberá tener en cuenta para comenzar a contemplar la posibilidad de uso de antibióticos ellas de pronto algunas otras si pero traen la población quizá la más frecuente entonces que debemos tener en cuenta para escoger un antibiótico oiga la presentación fácil cuando usted escogió el niño tiene neumonía por amor de Dios con un antibiótico que sea de fácil no para usted ni para la mamá sino para el niño y piensen por el grupo etario entonces toda una medicación que tenga un buen sabor es más agradable posible casi todas las moléculas son amargas son ácidas o si o tienen algún inconveniente en cuanto a su dilución pero intenten acercarse a lo que podría ser para usted ese niño en la aceptación del medicamento que sea de fácil con su función no voy a poner a la mamá que vive allá en un mar rural a buscar una aceptil securo chile porque a mí me enseñaron que el sinate era el mejor si claro las afalcolías en segunda son bellísimas pero vaya a buscarla allá en un área rural de cimití o allá en el si en el magdalena medio donde vamos a conseguir eso si cuartura del medicamento efectiva fíjense en la secuencia que le hablé y muy probablemente tendrá la menor posibilidad de rara en cuanto a la expansión de la actividad que puede ser usado una o varias o una o dos veces al día recuerde si usted le da tres cuatro veces al día un medicamento muy probablemente la mamá en los siete días o en los diez días se va a hablar una dos y se le va a hablar y al quinto día está cansada cansada si de darle la medicación cada seis horas por Dios y el niño recansado de estar abriendo la boca cada seis horas tomándose una molécula que no le gusta entonces si usted después de medicaciones que tenga una medida si medida larga y que usted pueda darla una o dos veces al día que lo interpiera con su aire que las batallas realmente pierden y que sea económica ante el corazón de eso bien que resuelva la práctica de cuadro clínico infeccioso duro de acuerdo a usted a lo que usted corrigió y minimizar lo probable en los dos secundarios y minimizar las cortinas de tratamiento y inducir la menor resistencia arterial posible y hablarnos bien con el beneficio siempre propio para el paciente y para la comunidad bien cuando hablamos de infección e infección bacteriana tenga en cuenta adicionalmente que los conceptos de colonización de infección una se trata si perdón no se trata se trata quiere decir no siempre colonizar significa infección inspección siempre hay que tratar localización de la infección si para evaluar todo lo que alrededor de esa infección localizada puede llegar a sanidad y si es comunitario o no seponial no es lo mismo tratar una neumonía adquirir la comunidad que una neumonía no seponial si todos los gérmenes probablemente tendrán super resistencia si serán propios de cada entidad de los que trabajan esto es monolórico que ya lo hablamos antecedentes de uso reciente de antibióticos de cada niño la prevención del área en cuanto a los gérmenes que sepan circulantes ¿verdad? estudios propios de resistencia de cada institución las medidas probables que puedan llegar a el generado general del niño ¿verdad? la granidad de cada caso ay por el amor de Dios el peso en la actividad no vayan a ponerse cuentos al gármenes hombre de 80 kilos 90 miligramos por kilo día de la moxicilina 90 kilos por Dios niños es niños niños 90 miligramos por kilo día de la moxicilina niños no adultos bien ahora llegamos a los antibióticos más usados esto es un grupo de medicaciones que yo les traje deben ser muy familiar para ustedes en la medida que vaya a ser el quince en la misma tratamiento entonces tenemos los anunodiscosios recuerden que tenemos a la mano la medicina la medicina recuerden por favor el uso inadecuado de estas moléculas como la medicina y la medicina pueden llegar a por el sur otro y no protoxiciar y 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 la citronicina, la citronicina, la citronicina, hay como 800 mil copias en el mercado, desde los 3 mil pesos que cuesta la caja y el plazo vacío, hasta los 100 mil pesos, entonces no es producto por precios, pero desde los 3 mil hasta los 100 mil, entonces usted se imagina por amor de Dios, quien puede tener la citronicina un plazo y una caja cuando presta 3 mil, cuando presta 5 mil, entonces será que usted dice, entonces nos vamos para el otro lado, el que tiene, el que cuesta 100 mil pesos, será que tiene la superacicronicina que mata hasta los malos pensamientos, no tampoco, si, habrá precios que son internet, que son buenas moléculas, buenos laboratorios y donde usted deberá ir, en la medida que va a dar un año como médico, sabiendo, pero recuerden, es una molécula, no se debe llevar, no se debe llevar por el visitador médico y por el de la farmacia, la palabra castiza ya no puede sonar feo, pero está, es una molécula que está mal usada, así que vamos a ponerla a luzar a luzar a luzar no se dejen llevar no se dejen asimilar pero la histolicina es para muchas medicaciones para muchas categorías que todos vamos a hablar más allá la histolicina los glicopentos la histocamina la histocamina la histocamina oigan y no logan hay cuatro generaciones homo-sacinos entonces vamos por cuantas generaciones porque las medicaciones tienen uno, dos, tres, cuatro oigan, oigan, por cinco generaciones de cada otra de ellas pero bueno, ahí vamos de calactánicos como la penicilina amor-sicilina clor-sacilina todas ellas son penicilinas naturales perfenicilantes, firocóxicas, ¿verdad? Amigos de misilina, como los exilina y las antifilinas, son betalactánicos. Su uso o su dirección en esto va frente a los ametalatales, a las amasas. ¿Qué otra tenemos? La cerramos, la cerraroncolina, que ya vamos, como les digo, por allá arriba. No me puse sino más. Betalocolina de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ya ahí vamos. Hasta ahí llegamos hoy. Ellas, muy probablemente, serán de gran uso, ¿sí? En su día a día, en la medida que vayan explorando patologías en la Atena. Bueno, a campo como el acionato, carmapénico, imagínese, mi pene, negro pene, doli pene, negra pene, y a veces sale cualquier otro pene ahí. Pero, muy probablemente, irán percibir, iban saliendo más, mucho más de la acción de la acción. Y nada, la verdad, está la camasa. Oye, la acción clavulana, esto es bastante, pasó bastante. Los liprimidazoles con el metronazol, la reparticina, como la reparticina, ¿sí? Eso se llama. Y bueno, y tenemos los medicamentos que, ahí de pronto no sé qué pasó, pero no lo, no están, que son los medicamentos tópicos, ¿no? Ambióticos tópicos, como el ácido fucílico, como el ácido fucílico, como el ácido fucílico, Bien, vamos con el uso de la femicilina, que es lo más frecuente que usted va a ver. Entonces, tenemos que la femicilina, en gran parte, para el uso, en gran parte, la femicilina que hay en la unión, la cipilis, el tostiloxio, el tostiloxio, la enfermedad del aire, todas ellas son objetos de manejo con femicilina. Entonces, la femicilina usted la va a coger. Puede ser femicilina mesatínica, puede ser femicilina corocaínica, puede ser femicilina B, potásica. Y todas ellas serán muy importantes para el tratamiento de este tipo de patologías. Bien, la femicilina. ¿Hay alguien que usted lo dice? No, bien, bien. Si usted viene los 10 y media, una monía más complicada que viene en la comunidad. Oiga, es importantísimo. Bueno, la femicilina más que es con la femicilina. Las amigdalitas, que pronto también pueden llegar a ser objeto de tratamiento. La femicilina es un susto en el marco más inclinativo. Los amigocidos. Oiga, gran parte de las infecciones por gran negativo, el recién nacido, cuando usted piensa infección en el niño que tiene menor de 3 meses, que es una infección importante, usted deberá siempre pensar en gran negativo. Y cuando usted piensa en gran negativo, usted deberá pensar automáticamente en un manejo. Que puede ser con amigoglucosidos, o con el terminal de tercera o segunda o tercera infección. Entonces, la shirishacol, el pulcieras, la hormona, la verdad, cuando usted piensa, y es muy probable que la femicilina, o la femicilina, serán medicamentos que usted deberá pensar con el gránsito. Y obviamente los macrólidos, señores, serán muy importantes cuando usted tiene, cuando usted tiene alergias a la femicilina, serán la primera opción. Entonces, los macrólidos, como ya lo hablamos, clavitronicina, electromicina, o acestronicina, serán medicaciones que cuando usted tiene alergias a la femicilina, la primera que tiene que echarle más. Entonces, infecciones por el tercer protocolo, sí, infecciones respiratorias con hermene artífica. Usted piensa en memoria artífica, pero usted tiene que pensar en una prevención. La lidia, por el final del año. Bien, nosotros hablamos de las hipoterminias de primera generación. Es muy piosina esto, que tenga hasta las caras, que no nos queden aquí. La mupirocina es el otro grupo final de antibióticos tópicos, la acido 5 y la mupirocina. La mupirocina. Bien. Entonces, con la opinión de primera generación, quizá una de las indicaciones más importantes, hoy día, de nuestro medio, hasta cuando no se demuestra lo contrario, la infecciones de bio urinaria. La infecciones de bio urinaria, es que, es objeto de manejo con cepaloporina primera generación, podemos usar cepaloporina parenteral, o orales, que puede ser la cepaladina, cepalotina, o cepasolina, por bio parenteral, o la misma cepaladina, o la misma cepalocina, por bio oral. y ustedes verán mucho ese uso, cuando pasen ronda por la, en la UINIS, ustedes verán que muchos de nosotros usamos, pero ustedes verán, en la fecuencia, en la sección de bio urinaria. Sí. Las infecciones de piel y tejido blando, o, las infecciones de piel y tejido blando, quizás, hoy en día, son, de primera lección, quizás son de primera lección, junto con las penicilinas de, antipatilocóxica, como la influxacilina, sin embargo, el influxacilina es un sabor muy, muy amargo, y de poca aceptación para los pacientes, ya. Entonces, tienen que tener en cuenta, eso que ya hablamos, de la aceptación de los niños. Yo les diría, miren, si el niño no te toleran, una influxacilina, la cepalococina, la primera lección, es una arma muy importante, para el uso de, este tipo de infecciones. La infecciones, osteoarticulares, osteomelitis, artritis séptica, deberán regalar, al respecto del estado, como no es por el paciente, la posibilidad de ser, la primera opción, de la prensa de la infecciones. Neumonías. Oigan, las amigdalitis, incluso, si, las amigdalitis, incluso, tienen una, una, las osteoporias, de primera generación, tienen una penetración, muy importante en vía aérea, muy importante en vía aérea. Usted no dirá, doctor, si era la primera lección, porque no hay epilacuzo, como elección de primera, para las infecciones, de respiratoria, con la hemoxicilina, seguir haciendo, una elección, muy importante en vía aérea, con hormónica, fácil de hacer, pero debemos tener, también, en cuenta, otras opciones, que es la política, como la central de la colina, en la primera generación, porque son, en la infecciones, de mayor, alta o baja. Entonces, estamos hablando, de infecciones, ¿verdad? Estamos hablando, de una infecciones, de contagios, ¿verdad? En la infecciones, de un aspecto, de infecciones contagiosas, en el oral, en el nasal, ¿sí? Pues, cosas, en donde la cepaloporina, de primera generación, y el uso del ácido fosico, o no, y los hilosina, se van a reaccionar. Una corriera, pero, ¿listo? Sí. Bien, gracias, para un, y la segunda, digamos, a un, un grupo, de medicamentos, que, a mi manera de ver, yo no es que quiera venderla, no me interesa, no soy dueño de, una de ellas, pero yo le voy a decir algo, si hay medicaciones buenas, en la vida, estas, estas son medicaciones, que tienen una, gran, gran cobertura, frente a, gran positivos, y a gran negativos, entonces, estamos en la mitad, en esa parte, donde, da muy bien, todas las infecciones respiratorias, tracto urinario, gastrointestinal, ¿sí? Penetra, incluso, algo al sistema nervioso central, sin embargo, no de manera sostenida, por eso no será la lesión, ¿sí? En medicaciones, en infecciones del sistema nervioso central, y todo, sin embargo, doctores, esta es una, excelente medicación, que creo que en todas partes, se mete excepto, de manera sostenida, en el sistema nervioso central, entonces, son más eficaces, eh, la semicilina, frente a los vacilos, grande a tu, sin embargo, y, al frente a los, en el capítulo, entre estos ojos, esta hemolítica, el grupo A, sin embargo, escuchen bien, muy probablemente, deberán, poner en la balanza, la necesidad, la necesidad de usarlo, como primera opción, de la prótica, frente a este tipo de patologías, o dejar que la moticilina, o la penicilina, la pentatínica, sea la primera opción, recuerden que la penicilina, en ese punto, es una excelente opción, en la medida que usted, piense, en, quiebre reumática, en prevenir, quiebre reumática, sin embargo, la dedicación, de la, del microorganismo, a nivel, a nivel, de la vida aérea, se hace, de manera muy efectiva, con las, de la segunda regulación, entonces, cuando usted piense, en verdad, a poco, gran positivo, vacíos, gran negativo, y en monto, y en ingresas, que son, en Teroate, en Seria, en Toteo, en Chirichacol, en Tensiela, todas ellas, son objeto de manejo, un sefaloponital, de la inmediación, todas las patologías, que pueden llegar a producir, todas las, que pueden ser, producidas, por este tipo de nervios, las sefaloponinas, de segunda, son, de la inmediación, y en, sefaloponina, de tercera, entonces, me dijiste, bacterianas, diarreas bacterianas, pero bueno, estamos hablando, de diarreas, cuando hablamos, de diarreas, que son causadas, por Chigela, ¿verdad? O bueno, no va a salir, a toda, a toda, diarrea, que aparece, con leucocitosis, con leucocitosis, aumentado, en, 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 en CPC, con, con, a, 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 o sea, una diarrea como en su sistema, neumonías complicadas, estados éxicos quizás, y muy probablemente será la primera lección cuando usted tenga piel sin foco aparente, porque es que ella, cuando usted comienza un tratamiento, por ser para ponerse a ser como la sexta exona, el sexto calcine o la sexta ciline, ¿verdad? Muy probablemente estará frente a un niño que usted no le ha encontrado un poco aparente, porque el museo tiene muchos grandes hijos de compromiso generalizado. En ellos, la secoluponía de tercera generación se volvió, era un muy plato de tratar instituciones intrapitalares más aún, entonces la secoluponía de cuatro generaciones se da un alma muy nueva y muy fuerte. Neumonías, oigan, al fin, necronizar, con el individuo, glándulo, comportamiento, neumonías complicadas, verdad, con gran compromiso de estados, en realidad es más interesante, eso es una excelente herramienta. La secoluponía de tercera generación es una excelente medicación que penetra muy bien en piel, infectivo blanco, infecciones intrapitalares, sedente, meditación, infecciones intradominales también se dan. En algunos, en algunas guías incluso, hablan como primera elección, la del uso de la clínica vecina. Tendrán muy en cuenta también su uso cuando usted vea un niño que tiene o sabidamente o de manera sospechosa la resistencia a la medicilina, inicialmente con el estafilocópolo, entonces la medicina será una gran opción. Infecciones por anelolio, entonces todas estas inspecciones por anelolio que son causadas intradominalmente o fuera del raíz o de la medicina, o fuera del abdomen, serán también de gran importancia. La balcomicina, infecciones graves por gran positivo, acá hablamos de enfermedades secadas, más físicos, el estafilocopo con grasa negativo, entre otras, que es el estafilocopo epidermis, y ante la resistencia al estafilocopo a un poco de medicina, entonces la balcomicina será aquella de las medicaciones que aún hoy, y muy mal usada en algunas ocasiones, será una excelente arma frente a todas las inspecciones por gran positivo que tengan asistencia probable a las medicilinas, y que tengan gran compromiso dedicado a la gran de los pacientes, porque ellas se meten en todas partes, y penetran muy bien el sistema de la endosis central y de manera sospechosa. Metroniazol, entonces, dentro de ayer hablamos de las inspecciones por ya de agua arriba, pero sin embargo, es importante que usted recuerde que en toda patología intradominal, junto con los mismos glucósidos, como la mitacina o la estafilocina, se dan en algunas áreas, en algunas instituciones, una elección. Quiere decir, siempre que usted tenga alguna patología intradominal, metroniazol, la mitacina, será una dupla de oro, con la cual usted puede comenzar el manejo de toda infección intradominal. Entonces, son todos niveles de anelobio, incluyendo arteriolocampus, verdad, el bacterium, el deamera, el deamera, el deamera es muy importante, anelobio adrenal, el deamera, 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 para causar infecciones intradominales. Sigue, por favor. Son niveles de las anelobio, siempre que usted tenga, habiendo usado articilina o amicacina, eso, articilina o homosicilina, y no responde al paciente de manera adecuada en las infecciones frecuentes de la vía aérea, que, muy probablemente, los niveles de la vía aérea, la camata, como el clavulánico, el ácido clavulánico, y la subcacilina, que es la infección sulbatana, o la infecilina tasovatana, serán unas meditaciones de gran, gran importancia. Entonces, las infecciones urinarias, infecciones de tejido blanco, piel, la celulitis en rostro, que no tienen puesta de entrada, las infecciones de vía urinarias, también muchas de ellas, las infecciones de osteoporocular, en algún momento, también pueden ser objeto de ellas, del tratamiento, y, ojo, porque muy probablemente, en todos los niños, que son inmuno de los primidos, y que tienen, uno tiene un poco aparente, la superhaciaminata, sovastán, será una muy importante, para el uso de este tipo de niños, con dosis, megadosis, para que se nos diga, como por fin, bien. Las quinolonas, las quinolonas, ya hemos hablado, las quinolonas, pueden servir como porceláxica, también la infecciones urinarias, y, también, la infecciones urinarias, la infecciones urinarias, el lazo de las quinolonas, como la cifro, cloxacina, que han obtenido muchas, en aquellas cosas, que se colocaban, a nivel de los niños, para las infecciones, a esa localización. Entonces, las quinolonas, ya vamos por cuarta generación, de quinolonas, o la mochicoloxacina, y muy probablemente, en adultos, tendrá un mayor margen, de tratamiento, que en el niño. En el niño, usted le explique mucho su uso, sin embargo, deberá contemplarse, en todo momento, en donde la necesidad, lo lleve a su uso, en donde no haya, otra medicación, que usted pueda, echar mano, y que, tendrá que sopesar, muy bien, frente a la, a la situación, que nunca estaba. Endo, 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 Endo,